¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Puespero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocen Mucha paz, vengan a cantar Vino contentos, vivas, felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Bien el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Puespero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Puespero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocen Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Bien el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Puespero año y felicidad! ¡Vivan contentos, vivan felices! En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Bien el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Puespero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La será en un establo, zágalo, pastorcitos venida adoremos Hoy venimos, hoy venimos y luego volvemos Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Esperándome si has prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle venir, pastorcitos del monte llegar Zagalillos del Valle maravillone ¡Gracias!